Iglesia Siloé, hermano Marco, desde acá, desde la iglesia Odres Nuevos, aquí con todo el grupo de jóvenes y hermanos, queremos enviarte un saludo, animarte y animarlos a todos a que sigan el camino del Señor, mientras en el mundo los intentes ridiculizar, ustedes nunca se aparten del camino porque lo mejor que nos pudo pasar es a Cristo. Amén. Y hermanos, esta vida de cristianos es para valientes, no es para mediocres, no es para personas que son débiles, es para fuertes, así que ánimo, mi hermano, sigan trabajando, sigan en la congregación, que aquí les mandamos un fuerte saludo. Odres Nuevos los saluda a jóvenes y decirles que su palabra dice que no nos avergonzamos del Evangelio y todo lo que ustedes puedan hacer para el reino es bienvenido, todas las estrategias que ustedes puedan ganar para ganar más jóvenes, para ganar más siervos, el Señor los va a mirar con agrado. Ánimo, jóvenes. Bueno, mandarle un saludo, no se animen, no se desamparen y recuerden una cosa, siempre el Espíritu Santo por delante, primeramente el reino de Dios y su justicia y saben que Dios siempre va a estar a su lado, así que Dios los bendiga y un saludo para todos. Queremos decirles y enviarles una bendición desde aquí que dice así, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Dios te bendiga, Siloé. Dios te bendiga, Marco, y Dios bendiga a toda la iglesia de Siloé. Cualquier rato nos encontramos.